Concluye misión en Alemania. Sergio Salomón finalizó su misión en Alemania destacando a Puebla como uno de los principales destinos de inversión en México, subrayando su ubicación, mano de obra, historia, cultura y tradiciones. Agradeció a Audi por su hospitalidad y a los miembros de la delegación poblana, incluidos el próximo gobernador y empresarios, por su apoyo en la promoción de Puebla. También expresó su gratitud al secretario de Economía y al embajador de México en Alemania por su representación. Noticieros Teleurban